Música emotiva número 9. Nombre de la música, Amar. Autor, Alex Produccion. Esta música es perfecta para dar un toque especial emocional a tus proyectos. Música emotiva número 9. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música emotiva número 9. Música emotiva número 9. Músicaapsa. Música emotiva número 9.